Sé que no es la novela de Cuad, pero de brutales circunstancias te tengo obligado a decir vos que no cruce aún más a la cabra. Sé que no cruce aún más a la cabra. Sé que no es la novela de Cuad, pero de brutales circunstancias te tengo obligado a decir vos que no cruce aún más a la cabra. Sé que no cruce aún más a la cabra. Sé que no cruce aún más a la cabra. Sé que no cruce aún más a la cabra. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias!